Armamos una lista, una lista opositora, ellos inicialmente formularon una lista oficial que tienen el apoyo de la gente del gremio, pero se olvidaron de las bases, entonces lo que nosotros hicimos y al no estar conformes con la representación que ellos nos daban, consultamos en las bases e hicimos que se elija, lamentablemente, rápidamente, porque teníamos hasta el viernes para presentar la lista, hicimos que realmente los empleados elijan por la persona que querían ser representados, así yo creo que va a ser esto democrático y no nos van a imponer una lista, y bueno, y nosotros pelear por los derechos del trabajador, realmente los trabajadores de base son los que van a decidir en las elecciones y decirles que se queden tranquilos, que siempre vamos a estar al lado de ellos y que vamos a pechar, siempre con respeto, el diálogo, el respeto, respetar la decisión del compañero y entablar el diálogo con los funcionarios que son en definitiva los que toman las decisiones de los incrementos salariales y del bienestar de la empleada. Hasta ahora no se sienten amparados y veían que con los candidatos que se iban a presentar iban a seguir en las mismas condiciones. Exactamente, entonces lo que decidimos es dar una opción más al voto y que el empleado decida por quién se va a sentir realmente representado.